La oleada de aeronaves de 1896 a 1897, también referida como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, se refiere a una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados reportados principalmente en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Estos avistamientos se caracterizaron por informes periodísticos que describían luces no identificadas y, en algunos casos, naves comparables a dirigibles. Según el investigador Jerome Clark, avistamientos similares se reportaron en todo el mundo durante las décadas de 1880 y 1890. Los informes típicos de dirigibles misteriosos solían describir luces no identificadas en el cielo nocturno. Algunos reportes más detallados hablaban de naves que se asemejaban a dirigibles con estructura alargada y, en ocasiones, detallaban encuentros con tripulantes y pilotos que generalmente tenían apariencia humana. En algunas ocasiones, estos tripulantes afirmaban ser de Marte, lo que añadía un elemento de exotismo y misterio a los avistamientos. Una teoría popular de la época sugería que estos dirigibles misteriosos eran la creación de algún inventor brillante que aún no estaba listo para revelar su invención al público. Entre los nombres especulados estaba el de Thomas Edison, quien en 1897 se vio obligado a emitir una declaración pública negando su implicación en tales inventos. A menudo se argumenta que es poco probable que los dirigibles misteriosos representaran vuelos de prueba de dirigibles reales manufacturados por humanos, debido a la falta de registros de vuelos sostenidos o de largo alcance en esa época. Aunque hubo dirigibles funcionales antes de los informes de 1896 a 97, como el Aereón de Solomon Andrews en 1863, sus capacidades eran muy limitadas en comparación con las atribuidas a los misteriosos dirigibles. Los periódicos norteamericanos contemporáneos de la era del periodismo amarillo tenían más probabilidades de publicar historias ficticias y bromas elaboradas. Los editores de finales del siglo XIX esperaban que los lectores comprendieran que tales historias eran falsas, lo que sugiere que muchos de los informes sobre dirigibles misteriosos podrían haber sido fabricaciones o exageraciones. Después de que la oleada principal de 1896 a 97 concluyera, el interés en los dirigibles misteriosos disminuyó rápidamente. Las historias recibieron atención adicional a mediados de los años 60, cuando los investigadores de OVNI redescubrieron los informes periodísticos de esa época y sugirieron que los dirigibles podrían ser precursores de los avistamientos de OVNI posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esto llevó a una nueva interpretación de los dirigibles misteriosos como parte de una continuidad histórica en los fenómenos de avistamientos de objetos voladores no identificados. Todo comenzó en California a finales de 1896 y, posteriormente, los informes y relatos sobre avistamientos de aeronaves similares se extendieron hacia el este del país. El primer avistamiento significativo se reportó en Sacramento el 18 de noviembre de 1896. Testigos vieron una luz moviéndose lentamente a una altura estimada de mil pies. Algunos afirmaron haber visto una forma oscura detrás de la luz y escuchado voces que parecían provenir de la nave. Un testigo, R.L. Loeri, incluso escuchó una voz que ordenaba elevar la nave para evitar una torre. Loeri describió la nave como impulsada por hombres pedaleando bicicletas, con un compartimento de pasajeros por encima y una luz montada en la parte delantera. Este tipo de detalles agregó un toque de misterio y fascinación a los relatos. A medida que los informes se multiplicaban, se extendieron por todo el país. Se describieron naves similares a dirigibles, con tripulantes visibles en algunos casos. Estos tripulantes a menudo parecían humanos, aunque sus comportamientos y vestimentas eran a veces inusuales. En Stactan, California, el 19 de noviembre de 1896, el coronel H. Hecho informó haber encontrado una nave espacial aterrizada mientras conducía su baggy. Describió la nave como metálica, con un timón y extremos puntiagudos, y tres seres altos, de apariencia extraterrestre, que intentaron llevarlo a la nave. Joe escapó y la nave se elevó rápidamente y desapareció. El 21 de noviembre, la luz misteriosa reapareció sobre Sacramento y fue vista también en ciudades como Foulsam, San Francisco, Oaclan y Modesto. Según los informes, cientos de testigos observaron la nave. En Arkansas, un escenador estatal afirmó que un piloto de aeronave le dijo que la nave estaba destinada a Cuba para usar un arma contra los españoles. En Texas, tres hombres reportaron un encuentro con una aeronave y cinco hombres vestidos de forma peculiar que afirmaban ser descendientes de las tribus perdidas de Israel. El 2 de febrero de 1897, el Omaha B divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. El historiador Mickey Dash resumió la serie de avistamientos diciendo que estas aeronaves no solo eran más grandes y rápidas que cualquier cosa conocida en ese entonces, sino que también parecían poder volar grandes distancias. La oleada de 1896 a 1897 ha sido una de las anomalías históricas mejor investigadas, con informes de casi 1.500 periódicos revisados. Un artículo en el Albion Weekly News relató que dos testigos presenciaron el accidente de una aeronave muy cerca de ellos. De repente, la nave desapareció, dejando a un hombre parado en el lugar donde había estado el objeto. El piloto mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitía reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para guardarla en su bolsillo. Un periódico rival, el Wilson Bill Review, añadió con tono juguetón que su editor también fue testigo del incidente y escuchó al piloto decir, Beiberet Arofe Vilksbus, que, al ser leído al revés, dice, subscribe for the review, suscríbase al review. El 10 de abril de 1897, el ST Lewis Post-Dispatch publicó una historia sobre un hombre llamado W. H. Hopkins, quien encontró una aeronave aterrizada cerca de Springfield, Missouri. La nave, de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro, era propulsada por tres grandes hélices y tripulada por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo, también desnudo. Hopkins intentó comunicarse con la tripulación y, tras un esfuerzo, comprendieron que les preguntaba sobre su origen. Ambos señalaron al cielo y pronunciaron algo que sonaba como Marte. El 16 de abril de 1897, el table Roca Argas informó sobre un grupo de testigos que vieron una aeronave con muchos pasajeros volando por encima de ellos. Entre los pasajeros, destacaron una mujer atada a una silla, otra mujer que la atendía y un hombre con una pistola que parecía custodiar a la prisionera. Antes de que los testigos pudieran contactar a las autoridades, la aeronave desapareció. Uno de los incidentes más famosos ocurrió en Aurora, Texas, y fue reportado en The Dallas Morning News el 19 de abril de 1897. Una aeronave chocó contra un molino de viento en la propiedad del juez Prahaktar, estrellándose posteriormente. El ocupante, que murió en el impacto, fue descrito como un habitante que no era de este mundo. Extraños jeroglíficos fueron encontrados entre los restos, que parecían una mezcla de aluminio y plata. En el siglo XX, investigadores de MUFON encontraron un marcador de piedra en el cementerio donde se decía que el piloto fue enterrado con un entierro cristiano. No se les permitió exhumar el sitio, y años después, la lápida y cualquier material metálico desaparecieron. Alexander Hamilton, del Heroy, Kansas, relató un evento que supuestamente ocurrió alrededor del 19 de abril de 1897. Según su historia, él, su hijo y un inquilino vieron una aeronave flotando sobre su establo de ganado. Un cable rojo de la nave había enganchado a una vaquilla, y al intentar liberarla, Hamilton soltó una parte de la cerca, permitiendo que la nave, junto con la vaquilla, ascendiera lentamente y se alejara. Algunos sugirieron que este fue el primer informe de mutilación de ganado. En 1982, el investigador Jerome Clark desmintió esta historia, confirmando que fue un intento de ganar una competición del Yers Club. A comienzos del siglo XX, los avistamientos de aeronaves misteriosas no se limitaron a Estados Unidos. En 1909, se reportaron una serie de avistamientos en Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda y varios lugares de Europa. Posteriormente, se registraron más informes en el Reino Unido en 1912 y 1913. Para entonces, la tecnología de los dirigibles había avanzado considerablemente, con el conde Ferdinand von Seppelin volando sus masivos dirigibles de pasajeros durante casi una década. Esto hizo que la idea de pequeños dirigibles privados fuera más plausible que las teorías sobre visitas extraterrestres o engaños periodísticos. Wajazet Ewing Haast, un hombre de negocios de Massachusetts, afirmó ser responsable de la oleada de 1909 debido a un dirigible que había construido, pero nunca pudo fundamentar sus afirmaciones. El historiador Jerome Clark destaca una curiosa característica de las oleadas de avistamientos de aeronaves misteriosas después de 1887. Cada oleada parece no haber dejado una impresión duradera en la memoria histórica. Por ejemplo, la oleada de 1909 generó una gran cantidad de avistamientos y especulaciones en todo el mundo, pero los relatos contemporáneos no mencionan los eventos ampliamente publicitados de poco más de una década antes. Clark señala que investigar la verdad sobre los avistamientos de aeronaves misteriosas de finales del siglo XIX enfrenta varios desafíos. La cobertura de los periódicos no era confiable. Ningún investigador independiente entrevistó directamente a los testigos ni intentó verificar o desacreditar sus testimonios, y, con una sola excepción insatisfactoria, ningún testigo ocular fue entrevistado incluso en la década de 1950, cuando algunos aún presumiblemente estaban vivos. La única excepción fue un ex empleado del San Francisco Cronicle entrevistado por teléfono por Edward J. Ruppelt en 1952. Este ex empleado, que había sido el chico de los recados de la redacción, recordó haber visto la nave junto con el editor del periódico y el personal de noticias, pero el paso del tiempo había eliminado los detalles. Nadie en el periódico contó a nadie lo que habían visto, pues no querían ser considerados locos. David M. Jacobs observa que muchos argumentos en contra de la idea de la aeronave vinieron de individuos que asumieron que los testigos no vieron lo que afirmaron ver. Este es el vínculo crucial entre el fenómeno de 1896 a 97 y el moderno fenómeno de los OVNIs, que comenzó en 1947. También es central en el debate sobre si los OVNIs constituyen un fenómeno único. En 2009, el autor estadounidense J. Alan Danelleck escribió The Great Airship of 1897, defendiendo que la aeronave misteriosa fue obra de un desconocido, posiblemente financiado por un acaudalado inversor de San Francisco. Este inventor decidió construir una aeronave prototipo como vehículo de prueba para una serie posterior de aeronaves de pasajeros más grandes. Danelleck demostró cómo la nave pudo haber sido construida usando materiales y tecnologías disponibles en 1896, incluyendo dibujos lineales especulativos y detalles técnicos. La nave fue construida en secreto para proteger su diseño de la infracción de patentes y a los inversores en caso de fracaso. Observando que los vuelos fueron vistos inicialmente sobre California y más tarde sobre el medio oeste, Danelleck especula que el inventor estaba realizando una serie de vuelos de prueba cortos, moviéndose de oeste a este y siguiendo las líneas ferroviarias principales para el apoyo logístico. Estos vuelos experimentales formaron la base para muchos de los reportes de periódicos de la época. Los informes terminaron abruptamente a mediados de abril de 1897, lo que sugiere que la nave pudo haber encontrado un desastre, poniendo fin a la aventura y permitiendo que los avistamientos cayeran en el reino de la mitología. Durante la oleada de 1896 a 97, hubo numerosos intentos de explicar los avistamientos de aeronaves, incluyendo bulos, bromas, trucos publicitarios y hasta alucinaciones. Un hombre sugirió que las aeronaves eran en realidad enjambres de luciérnagas mal identificados por los observadores. El historiador David M. Jacobs cree que muchas de las historias de aeronaves se originaron a partir de reporteros emprendedores que perpetraban embustes periodísticos. Señala que muchos de estos relatos son fáciles de identificar debido a su tono irónico y énfasis en lo sensacional. En muchos de estos engaños, el autor deja su intención clara al final del artículo, mencionando que estaba escribiendo desde un manicomio o algo similar. Algunos argumentaron que los informes de aeronaves eran reportes auténticos. Diversos dirigibles habían sido volados públicamente en los Estados Unidos desde el aereón de 1863 y numerosos inventores estaban trabajando en diseños de dirigibles y aviones. La idea de que un inventor secreto podría haber desarrollado una nave viable con capacidades avanzadas fue el foco de la novela de Julio Verne de 1886, Robur el Conquistador. De hecho, dos oficiales e ingenieros franceses del ejército, Artur Krebs y Charles Granard, volaron exitosamente en un dirigible impulsado por electricidad llamado La France en 1885, realizando no menos de siete vuelos exitosos en un periodo de 11 meses. Durante el periodo de 1896 a 97, David Zulf construyó en Alemania un dirigible con cubierta de aluminio que voló con éxito sobre el aeropuerto de Berlín-Tempelhof antes de dañarse irreparablemente durante un aterrizaje brusco. Ambos eventos demostraron que la tecnología para construir un dirigible práctico existía durante el periodo en cuestión. Si los informes de las capacidades de las aeronaves avistadas en 1896 a 97 son precisos, éstas habrían sido considerablemente más avanzadas que cualquier dirigible construido hasta ese momento. Varios individuos, como Laiman Gilmore y Charles del Chau, fueron identificados más tarde como posibles candidatos involucrados en el diseño y la construcción de los dirigibles, aunque se encontró poca evidencia en apoyo de estas ideas. Desde temprano, algunas fuentes citaron la hipótesis extraterrestre. En 1897, el Washington Times especuló que las aeronaves eran un grupo de reconocimiento de Marte y el Saint-Louis Post-Dispatch sugirió que estos pueden ser visitantes de Marte, temerosos, al fin de invadir el planeta que han estado buscando. En 1909, una carta impresa en el 8º Daily Times, Nueva Zelanda, sugirió que los misteriosos avistamientos de aeronaves reportados en ese país se debían a naves espaciales marcianas impulsadas atómicamente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!